La mano fue bastante clara, evidentemente no tenía mucho margen para maniobrar de otra manera Cristaldo, dada la distancia de remate. ¿Sabés que pienso igual? Tal cual. A mí me dejan muchas dudas la jugada. Yo pienso igual que José. Señores, D'Alessandro para el descuento. Aquí va el cabezón D'Alessandro. Llegando Andrés. ¡D'Alessandro! ¡Oooool! ¡Gooooool de Inter! Descontó D'Alessandro. Tiro penal de zurda. Andrés, ahora distrongues dos. Inter de Puerto Alegre uno. Por la vía de la pelota quieta, Inter se puso en partido. Con un tiro de esquina que genera el penal. Con una gran definición. En el zurdazo de D'Alessandro, que bien eleva el balón. Se le puede pegar bien a la pelota en un penal. Y aquí lo demuestra Andrés D'Alessandro, que supera por esa manera de rematar la estirada de Baca, que además se adelantaba. Como sucede con casi todos los arqueros. Empieza, ahora sí, un partido distinto dentro de estos 90 minutos. ¡Gooool! 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 ¡Gooool!